Hola a todos, mi nombre es Manuel Silingo, es un gusto para mí saludarlos hoy y contarles brevemente sobre mi paso por la maestría. Inicié en la corte 2008 y pude finalizar con los requerimientos en el año 2014. Durante ese periodo combiné mi trabajo como asesor con la formación de posgrado. Mirando hacia atrás veo en la maestría un trabajo part-time muy intenso y que gracias a su formato le permite a los maestrandos combinar la parte académica y la parte no académica. En lo personal fue un gran desafío, ya que no venía del área de la investigación ni me dedico hoy a eso. Hoy soy principalmente un comerciante. Independientemente de eso no dejo de tener presente la formación. Creo que las herramientas que brinda la maestría son extrapolables a todas las áreas. Tengo muy gratos recuerdos de el nivel de cursos y el excelente nivel de profesores que tiene la carrera. Creo que es una gran posibilidad para todas aquellas personas que están en el área de la investigación, tanto sea pública como privada. No me queda más que desearle el mayor de los éxitos a todos aquellos que decidan emprender este camino y espero que al finalizarla la recuerden con el mismo cariño que la recuerdo yo.